Por eso no crean el amor, te rompe siempre el corazón y te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz, viviendo para no sufrir, ahogando así mis ánimas Y es que en verdad, ya estoy perdiendo la razón, ahogando penas en el coco Y por quien quiera que me quiera, yo ya de todas maneras, no pienso caer en la trampa de historias pasajeras Ahora seré feliz, amor es buena, ya no seré ni un cualquiera, no pienso darte más Ahora miro por mí, me toca disfrutar, ya no pienso más sufrir, ya no quiero creer más de un solo momento Me dedicaré a amar lo que canto y siento Por eso no crean el amor, te rompe siempre el corazón, te roban la felicidad Y en realidad no se merece esta canción No se merece mi atención Y hoy decidí vivir feliz, viviendo para no sufrir, ahogando así mis ánimas Y es que en verdad, ya estoy perdiendo la razón, ahogando penas en el coco Oh yeah, yeah, yeah